Bienvenidos un día más al podcast de Destripando la Historia. Tará. No, no, no. Tará. Ahí está, ¿ves? Todavía no me lo sé. Hemos tenido que empezar a grabar esto otra vez porque se nos ha olvidado grabar el vídeo y ha pasado exactamente lo mismo. Sé sincero, o sea, hemos tenido que volver a empezar porque no eres capaz de meter el tará. No, ha sido por el vídeo. Bueno, bienvenidos un día más a este programa en el que no vamos a destripar mucho. Hemos decidido reinterpretar una vez más esto de Destripando la Historia, que lo justificamos para hablar de cuentos, para hablar de historia, para hablar de historias, para hablar de personajes y esta vez para hacer el idiota. Para hacer un poco el gamba porque no teníamos otra mejor manera de gastar nuestro tiempo libre que coger y seguir hablando de chorradas mientras podríamos estar haciendo cualquier cosa. Pero no, no es lo que nos gusta. Mientras podríamos estar haciendo una nueva canción. Podríamos estar haciéndolo, pero no, hemos venido aquí. Sinceramente, la estamos haciendo. Estamos compatibilizando todo. ¿Qué más que teníamos que decir? Que nos podéis escuchar en YouTube y en Spotify en cualquier momento. Esto no es un podcast muy serio, la verdad. De hecho, en YouTube no solo podéis escucharnos, sino que podéis vernos. O sea, es como un add-on, es un plugin. Hay una cámara ahí a la que no le prestamos ninguna atención, que, por cierto, si habéis visto el primero en YouTube, ha cambiado un poco la imagen porque hoy estamos grabando con otra cámara y se ve absolutamente todo el desorden que hay ahora mismo en el estudio, que todavía está un poquito ahí por instalar todo. Pues nada, pues vamos. ¿Qué tal? Hace unos días que no te veo, además. Sí, pero creo que llevo la misma ropa que en el primero. ¿Ah, sí? Entonces es como si realmente no se notase. Yo no lo sé. O sea, sé que soy la misma persona, al menos. O sea, de eso puedo estar al 50% seguro. No sé, yo al 50% me parece una buena cifra. Me parece exagerado. Me parece que te estás tirando un poco la cifra. Pero bueno, tío, me ha pasado hoy una cosa, antes de que empecemos al tema. Vale. El tema es muy importante. Sí, hoy el tema es absolutamente random, pero importante. De hecho, tengo dos cosas que comentarte. De hecho, lo que estoy haciendo es apuntármelas, aunque no sirve de nada, porque, fijaos, yo lo que estoy haciendo, desde que empezamos a tener la idea de… Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Cosas. Pero eso estamos nosotros. Y prácticamente eso lo hablo yo, mientras que la vida real es al revés. Eres tú el que tienes que estar detrás de mí continuamente, pero para hablar de chorradas soy yo el que llena el grupo. Y es curioso que tengo todo esto lleno, pero la primera anotación del mismo día que dije voy a apuntar cosas para acordarme de decirlas, es una cita, y cito, que dice el tío de los colchones y la caca. Es lo primero que escribí y de las 50 notas que tengo es la única que no sé de qué narices va. Sí, sí, sí. Y yo no tengo ni idea tampoco, porque tú apuntaste esas ideas ahí, pero yo no te dije absolutamente nada. Sí, porque yo nunca te pongo en contexto para no romper la sorpresa. Vale. Porque es lo que me gusta, ¿no? Y no, pero en serio, hoy tenía una cosa que contarte, que cuánto… Voy a quitarle el sonido al móvil. Haces bien, eso es muy de aviones. Digo, de cines. No, en los aviones, ¿para qué? No, con esa de cines se me han cruzado los cables. Que, tío, hoy estaba comiendo alitas de pollo, y yo me acuerdo que tú y yo de pequeño nos íbamos a Almazonas, a donde fuese. Sí, sí, sí. Y me he hecho una pregunta a mí mismo cuando llevaba ya ocho alitas de pollo. ¿Cuántas son muchas alitas de pollo? O sea, ¿tú cuánto consideras? Yo creo que depende del tamaño de las alitas de pollo. Bueno, y luego… Depende del pollo, básicamente. ¿Y cómo las cuantifiques? Porque hay dos sistemas. El sistema internacional y el no. O sea, hay un sistema que es que cuentas las alitas con muslito y ala, que vienen juntas. Yo las cuento por separado. Y entonces siempre cuando cojo el plato y me las sirvo a la mitad. Entonces me he comido ocho. Que en tu sistema internacional serían cuatro. No, entonces… Esos son pocas. ¿Son pocas? Son pocas. Ah, pues entonces me he comido seis. Seis, pero… No, me he comido… A ver, estoy hablando… En mi sistema, al final me he terminado comiendo diez. Que serían cinco, dividido entre dos. ¿Son muchas alitas, en tu opinión? No lo sé. Me preocupo por mi salud. Es que depende del tamaño de las alitas. Vale, ¿y cuántos… ¿Cuántos nuggets? Son muchos nuggets. ¿Cuántos nuggets son? Pues yo diría que veinte. Veinte son muchos ya. Ya son unos cuantos. Ya. O sea, tienes buen fondo. Yo incluso… Tienes buen fondo para… Una cifra menor también me parece ya que son muchos. Igual incluso ya doce, trece, me empiezan a parecer muchos. Jolín. Ya, pero yo tengo el estómago pequeñín. Otro día hablaremos de cuánta pizza es demasiada pizza, pero eso es un tema un poco más peleagudo. Sí. Yo creo que esto debemos dejarlo para el programa de qué cosas son demasiadas. ¿Qué es demasiado? ¿Cuántos…? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuántas ceras en la nariz? Son demasiadas ceras en la nariz. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar… Nosotros tenemos la sana costumbre… Pon, pon… Sí, ponlo. Ya, vamos al tema. Introducelo. Sí, yo creo que sí. Con los cambios. Te iba a hacer otra cosa, pero yo creo que da para otro día. La sintonía de cambios. No sabes ni cuál es tu, dale. Sí, sí, es esta. A ver. ¡Oh, cambio! O sea, otra cosa distinta. El nuevo tema. Y esa otra cosa es el tema de hoy. Gracias, Henry. Es el… El guitarrista. El guitarrista que tenemos aquí. Internacional. Ha venido de Miami para grabar esto. De mí a mí. De mí a mí. Y de tú a tú a veces. Bueno, es que estoy sembrado. Sí, sí. Hoy es un buen día. Hoy es un gran día. Hoy es… Hoy es… No sé qué día es hoy. Hoy es… Hoy es… En la vida real no sé qué día es. Sí, pero no importa porque esto es podcast. Esto es podcast. Es la magia del podcast que lo oís cuando os dé la gana. Introduce tú el tema. Hoy vamos a hablar de el mix. El mix. ¿Y qué es el mix para nosotros? Porque esto es una cosa que nosotros, si decimos mix entre nosotros, pues sabemos lo que es. Pero igual vosotros no lo sabéis. El mix tampoco es la mezcla de las canciones, que también lo llamamos mix. Me iba a decir lo mismo. O sea, la gente ahora mismo está pensando y dice, claro, el mix son profesionales. Claro, van a hablar de sonido, de música. No, no, no. El mix tampoco es el mix de cuando juntas a un perro carlino con un beagle, ¿no? Es el mix de razas, tampoco estamos hablando de eso. Es cierto que en parte tiene algo de mezcla, porque por eso lo llamamos mix. Claro. Y en ningún momento tú y yo hemos, no sé en qué momento lo llamamos mix. ¿Has visto la percusión? Hay una percusión. Pum. Bueno. Es el lobo feroz que está llamando a nuestra puerta. Esto es lo que pasa cuando terminas por fin de montar tu estudio y resulta que el local de al lado empieza a hacer obras. Es un clásico, ¿no? Es Murphy. De estas cosas. Es una cosa que te quería comentar. Murphy, yo no sé si sigue vivo. O sea, pero yo creo que si sigue vivo o no, se ha creado un sistema para ir controlando y yo creo que su ley se la sacó un poco de la manga y dijo, voy a asegurarme de que siempre ocurra. Entonces, tiene monitorizado todo y ahora sabe que te ha pasado esto y dice, ley de Murphy. Y entonces se ha contratado una obra en el... Un día tenemos que hablar solo de la ley de Murphy. No sé cómo se llama. Le invitamos. No me cae bien. Le invitamos para que venga. Vale. ¿Y si está muerto? Bueno. Voy a ignorar al momento a Pascu. Bueno, vamos a seguir el programa con golpes porque hay unos obreros como majetes en la pared de al lado pegando martillazos. ¿Les estamos viendo aquí? No, no, no. ¿Les estamos viendo? Pero bueno, están pegando unos golpes considerables. Pero bueno, hemos decidido que íbamos a grabarlo igualmente y seguir adelante con esto. ¿Y qué es el mix? Pues el mix no es otra cosa que el típico... La típica mezcla de snacks, de bolsa de esta de... Pues que puedes comprar en un supermercado. Claro, sabes, de patatitas. Esto que viene en gusanitos, el bacon, el no sé qué. Eso para nosotros es el mix. Es un poco triste porque es... O sea, se debió de haber quedado todo el mundo ahora loquísimo. En plan de... Era lo último que esperaba, el mix. Claro, claro. O sea, qué... O sea, qué expectativas tiene del público. Dice, ¡buah, qué sorpresa les he dado! Sí, claro. Eso es que tiene muy buena concepción. Es que, hombre, tú piensas el mix y yo no creo que la gente llame mix a eso. No, yo tampoco. Pero el mix, ¿sabes qué? Ahora que lo dices, me he dado cuenta de que es un concepto un poco cobarde. Tú llegas al chino y dices, ¿qué voy a comer hoy? ¿Gusanitos? No. Esto, no. No lo quiero todo. O no me apetecen los gusanitos. Es un producto pensado para gente que le cueste decidir. Claro, como nosotros. Pero nosotros tenemos una historia con el mix porque lo llamamos mix y nos entendemos con el mix porque hemos probado muchísimos mix. Porque creo que durante un tiempo ha sido probablemente nuestro snack favorito y lo que más hemos comido durante años. Tú me has introducido al mundo del mix. Sí. Yo no tenía tanta afición. Yo era más de lo primero que se me pusiese por delante. Pues yo creo que hemos empezado a comer mix precisamente a la vez que empezábamos a crear Destripando la Historia. ¿Es el mix el creador de Destripando la Historia? Pues podría ser. Porque deberíamos ponerle un monumento, al menos ingresarle en las GAE o algo de eso para que tuviese parte. Es que, bueno, realmente todos los días prácticamente que hemos trabajado en Destripando la Historia, durante todo el primer año de Destripando la Historia, hemos comido a las 12 de mediodía nuestro tazoncito de mix. Y un día te enfadaste tú con el mix. Bueno, te voy a dejar que siga. Pero porque, vale, bueno, un día me enfadé con el mix porque cambiaron el mix. A mí me gustaba, compraba un mix concreto de una marca concreta y lo cambiaron. Bueno, no pasa, podemos decir la marca, no pasa nada. Pero era de Mercadona, ¿no? Era de Mercadona, sí, sí. Y ese mix era maravilloso y lo cambiaron. Lo cambiaron un día, cambiaron la receta y lo estropearon para siempre. Pero hasta el límite de que no lo he vuelto a comprar nunca. Pero sin ningún criterio, yo creo. Es decir, el Mercadona... Era el mejor mix, los habíamos probado a todos y era el mejor. Y era el mejor. Pero a ti te ha llegado alguien de Mercadona a tu puerta, te ha llamado, pum, pum, hola, señor Rodrigo Setién. ¿Es usted, Rodrigo Setién, el de verdad, el de Estipando Historia? Y tú le dices sí o no, depende de lo que esté. Depende. Y dice, queremos hacer un chequeo de calidad. A mí no me han venido a decir eso a Rodrigo tampoco. A mí no me han dicho nada. ¿A quién le habéis consultado? ¿Quién ha sido el imbécil que ha decidido que el mix tiene que cambiar? Si estaba bien, ¿cómo está? Eso es lo que le haría yo a... Es que no estamos utilizando los efectos. Hay que encontrarles el sitio. Hay que amortizarles y poco a poco encontrar el sitio de los efectos. Pero ¿a quién le han preguntado para cambiar un mix? Cuando un mix está bien. Yo me sigo sintiendo muy decepcionado porque de verdad me gustaba mucho, nos gustaba mucho ese mix. Sí. Y desde entonces cambiamos a otro snack distinto. Sí. Y mix hemos vuelto a comprar... No, una vez, dos veces, pero de otras marcas. ¿Y nunca nos han convencido? No. Bueno, hubo una vez que sí, a mí me gustó. Pero el otro día, bueno, yo no podía más. Te escribí, ¿te acuerdas? Te escribí, te dije, encontré el peor mix. Bueno, 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 bueno. Estaba trabajando, no sé qué estaba haciendo. O sea, así trabajo yo, que estoy trabajando y no me entero. Voy a buscarlo. Pero de repente te dije, te dije, tío, he comprado un mix... Te estoy llamando, perdón. No me vas a llamar porque estoy en modo avión. Que, tío, estoy yo en un mix, estoy dentro yo de un mix, en una mierda que me he comprado, que sabe el peor mix que he comido en la vida. Qué malo era, tío. Qué malo era. Bueno, hemos decidido hablar de este tema porque realmente es algo muy importante para nosotros. O sea, ha formado parte de nuestra vida. Deslipando la historia. Y de deslipando la historia. Entonces, queremos saber qué pensáis sobre el mix. Pero también queremos analizar un poquito los componentes del mix. Sí. Porque hay muchos tipos de mix y los componentes varían de unos a otros. Pon música culta ahora cuando lo digamos. ¿Cuándo lo digamos? Cuando lo digamos. ¿Vale? Vale. ¿La que te hacía feliz o la que no te hacía feliz? No lo sé. Sorpréndeme. Algo íntimo. Sí, pero yo creo que feliz. Va a ser la feliz. Hay muchos tipos de mix. Esto no me pone íntimo. Esto me pone de otra forma. Porque esta es la... No, íntimo. Esta era la que te hacía feliz. Me pone romántico. Los hay que tienen bolitas de queso. Los hay que tienen gusanitos gordos o finos de los naranjas. Me estás conquistando ahora sí. Tienen platillos volantes. Tienen bacon. Aros de cebolla. Que de cebolla no tienen nada. El anillo blanco ese que todos nos ponemos en el dedo. Pero nadie sabe exactamente de qué es ni cómo se llama. Yo ese creo que es de patata. Las estrellas. Las pajitas. Que este no es el uno habitual de los mix, pero solo está en los mejores. Pues agradece. Y las cortezas. Sí. ¿A ti no te pasa que te gustan más las pajitas? Que están como un poco mal cocidas o no sé cómo las hacen. Pero que tienen como un cachito un poco más duro y dices, mira, me ha tocado el premio. Me ha tocado el crudo aquí. No demasiado. A mí sí. No, a mí me gustan los retos. Me gustan los retos. En su punto. Oye, me ha encantado cómo me has seducido. Sí, ha quedado sorprendentemente bien, ¿verdad? Es decir, no hay mujer ni hombre que me ha salido. He forzado un poco también poner una voz un poco más de seducirte. Digo, pues lo has conseguido porque no hay ni mujer ni hombre que nunca me haya hablado de ganchitos, de la manera en la que me has hablado tú. De hecho, es que he puesto la voz que utilizo en las conversaciones profesionales por teléfono. Es esta voz que me sale ahora de repente. Así, intimidas. Claro. Y luego la gente me conoce y de repente es como, hola, soy Rodrigo. Y es como, es un poco extraño. Tú no eres el semental que encontré yo por teléfono. Bueno, hemos mencionado todas estas cosas porque hay algunos que tienen unas cosas y otros tienen otras. ¿Cuál es tu favorito? Yo me atrevería a decir, sé que lo has dicho con un poco de hate y no me ha gustado, pero el aro de cebolla, quiero decir, ¿no tiene nada de cebolla? No, no, hate para nada. A mí yo diría que es mi favorito también. Es de mis favoritos porque dices, aro de cebolla. Y es lo único que no sabe a patatas, no, sabe a cebolla. Sí, sí, bueno. Y luego no puedes besar a alguien. O sí, depende del respeto que te tengas. Depende de cuánto le gusta la cebolla. Yo ya he propagado en redes sociales que me como la cebolla de esa crujiente a cucharadas. Sí, pero eso es normal. O sea que a mí, vamos, me podéis besar con aliento a cebolla. O sea, si tienes la suerte… Que os como la cara entera. Jolín, estás hambriento. Estoy bien. Si tenéis la suerte de que vuestra pareja es un amante de… ¿Qué es? ¿Un tubérculo de cebolla? No sé lo que es. No sé. Es algo. Pues si es un amante como vosotros de la cebolla… Vamos a ver qué es la cebolla. O sea, sea donde sea, bien en versión ganchito, en versión real y comerle toda la boca con toda la tranquilidad del mundo porque incluso lo va a agradecer. Va a agradecer ese extra, ese jolín, cómo me gusta que me beses y además que me des una pequeña reminiscencia de este alimento al que tanto me gusta. ¿Has descubierto lo que es una cebolla? No he encontrado de qué es… Pero ¿has visto el nombre científico? No. Sí, lo he visto. ¿Lo has visto? ¿Otra vez? Te ha entrado por un ojo y te has oído por otro. Sí, básicamente. Lo he intentado leer… Ha leído un cepa. Ha leído un cepa. Es una planta. Bueno, pues así yo también soy científico. Sí, es una planta. Sí, básicamente lo he visto aquí. Vaya mía de científicos los de Wikipedia. Es una planta herbácea bienal perteneciente a la familia de las… ¿Qué pone ahí? Amarilidáceas. Mira, yo así también soy biólogo botánico. ¿Sabes qué pasa? Es que no me vista, es tan mala, soy miope y no leo bien la palabra desde aquí. Por eso me tengo que acercar. Bueno, da igual. Si alguien sabe decirlo bien que nos lo diga, pero de verdad, si hay algún botánico escuchándonos, algún biólogo, hombre, meteos en Wikipedia y corregid eso, porque así yo también soy biólogo, me meto y digo… Es una planta. El tejo, no sé qué, clasificado como planta, eso, un tal. Y luego voy a mis amigos diciendo, chavales, he escrito una página en Wikipedia y me dicen, no, entonces me llaman del premio… No, puede ser eso. Es una falsedad y que dé un poco de honradez en la vida. Bueno, pues nuestros favoritos, entonces concluimos que es el aro de cebolla, sin dudas. A mí he de decir que las pajitas me gustaban mucho porque el que me gustaba, el que comprábamos del Mercadona, estaban muy ricas. Tenía unas buenas pajitas ahí. Sí, y las cambiaron y me fallaron. Cambiaron todo, es que cambiaron todo y sabía todo como fuerte y raro. Sin mal asiento. Se lo cargaron, sí, sí, sí. Intentaron darle un toque más orgánico y no funcionaba. Y hemos dicho antes que hemos probado muchos y realmente hemos probado muchos. Muchos, muchos. El de la Orramás, el de la marca de la Orramás no está malo. No me acuerdo de… No está mal, no está mal. Igual nos llaman para patrocinarnos en el siguiente podcast y estamos aquí rodeados de bolsas de mix. Sería increíble. Sería un programa muy crujiente. Y te ha gustado esa, ¿eh? Me ha encantado. Un programa crujiente. He visto cómo ha cambiado tu cara, cómo la expresión ha tornado en una leve sonrisa. Estoy crujiente por dentro. El humor. Lo que digo es que no me acuerdo del mix de la Orramás, pero eso es bueno, porque al menos no tengo un mal recuerdo de él. Efectivamente. Eso es una buena señal. ¿Y sabes lo que me pasa? Tengo un problema con el bacon. Vale, dime. El bacon yo creo que es la cosa con la que más puedes fallar en un mix. Sí, lo que más me atrevería a decir. Porque además hay veces que está como un poco fuerte. Como sabe raro, no está conseguido el sabor. Quiero decir, yo, el creador de ciertos mixes, es que el otro día cuando compré uno, que no me acuerdo cómo se llamaba, el bacon no sabía a bacon. Y estoy por decir, ir a casa de ese señor y decir, ¿usted ha probado su bacon? Sí. ¿Y usted le sabe a bacon? Sí, pues vaya mierda de bacon que come usted normalmente, porque esto no sabe. No, 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 es terrible, es terrible, tienes toda la razón. Porque luego hay algunos que dirías que no saben a nada, ¿no? Saben a snack, estándar. O sea, le han puesto... Las pajitas, los platillos volantes y el anillito ese sin nombre, las estrellas, son cosas que saben todas muy parecidas. Saben a patata. Sí, bueno. Probablemente. A maíz. Sí, a como, pues sí, a snack. Al bacon, tío, tú no puedes coger una corteza y pintar de dos rayas y vendérmelo como bacon, porque eso es... Hay un término comercial de esto, pero error. Es un error. Error, es un error. Total, qué precisión tienes. Es increíble, es que ya me los he aprendido prácticamente. Ya ves. Y no, a mí no me parece... Bueno, competencia desleal, se dice. Y alguna vez hemos probado también algunos mixes que son los de los chinos, ¿no? Los de tu tienda de alimentación. Que a veces te sorprende. Asiática de confianza. No sé cuáles son los suministradores de los chinos, pero están muy bien a veces. La marca Vidal esta, hay muchas siempre. Puede ser. En los tíos estos, sí, sí, sí. Nos encantan las patatas. Después de comernos esta mierda, nos encanta comernos las patatas light. Sí, pero es cierto que esos siempre tienen un toque como un poco revenido. Rancio. Sí, sí, están como... Tienen un toque especial. No todo el mundo... Pero no es que estén malos, no es que estén estropeados, porque están bien. Es que son así. Es que tienen esa textura que en los otros parece que están estropeados, pero en esas es que están bien. Es su esencia. Te iba a decir que no todo el mundo compra mixes en los chinos y entonces van madurando, van curándose poco a poco ahí como un buen vino. No, hombre, porque te fijas en la fecha de caducidad. No todo el mundo. Mira, el otro día fuimos a un chino a comprar natillas royal y el buen hombre que nos atendió pues dijo, no, no, no. Y yo, ¿por qué no? Y dice, porque las tengo caducadas del año pasado. Y yo, bueno, pues, muchacho, muchas gracias por velar por mi seguridad, pero esto, si tú lo sabes, quita las natillas de ahí. A mí me has quitado la ilusión de comerme unas natillas y encima casi me envenenas. Bueno, no pasa nada. Madre mía. Pero tú querías hablarnos de otras cosas. Sí, yo os quiero hablar. Es que al fin y al cabo el mix, si empezamos a hablar de mix, también podemos irnos a a lo que otra gente, o sea, los mix de alto standing. Vale. Hay mix de frutos secos, hay mix de galletas saladas, que eso me parece maravilloso. ¿Esto es un cambio? Puede ser. ¿Es un cambio o cachondeo? Es cachondeo. No, no es cachondeo, es un cambio. Porque no me hace gracia. Otros mixes. Por Álvaro Pascual. Gracias, Henry. Uy, ¿has visto? Sí, se ha ido. Sí, se ha expedido, ha dicho. Se ha ido con un fake. Sí, sí, qué bueno eres. Henry es genial. A ti seguro que te ha pasado. De esta de que vas a un restaurante, bueno, más que un restaurante, a la barra de un restaurante, porque esto es de cosas, de sitios así, te pides algo y te ponen seguida una bandejita con frutos secos. Sí. Que suele tener galletitas. Hay unas galletitas que a mí no me… O sea, si tú, cuando ves el mix de las galletas, tú sabes que están las galletas con forma de pececito. Sí, las galletas saladas. La salita, galletas saladas… Es el nombre científico, la galeta salata. Ah, vale, vale. ¿Has visto? Y te lo crees. Sé que puedo escribir yo cosas en Wikipedia también. Las galletas saladas están los pececitos, están unas que tienen como motitas negras que nadie sabe qué es, yo quiero pensar que son como semillas de amapola. Yo reconozco que soy cero fan de las galletas saladas. Pero seguro que has probado… Nunca me han gustado. He probado alguna, pero nunca me han gustado. Entonces, te dejo que tú seas el experto en galletas saladas. ¿Has probado, tío, los que vienen, que son unas galletas que son unos palos como con incrustaciones de pedruscos de sal? ¿Sabes? Son como tronquitos, como si hubieses cogido una ramita… Sí, sí, como un palo. Sí, 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 son palos. De hecho, leches, en la bolsa sale un palo en bañador y con gafas de sol… Sí, 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 sé cuáles dices, sé cuáles dices. Eso, ¿te deja la boca seca o no te deja la boca seca? ¡Madre mía! Está bueno. Sí, eso sí me gusta, eso sí que está rico. Es que eso no sabe como las galletas saladas. Claro, porque son palos, yo creo que es una mezcla entre botánica y tal. Y luego hay una cosa que a mí me molesta. Me molesta. El otro día fue también a un restaurante y me pusieron un mix, que yo creo que esos habían hecho así en la mesa. Estoy haciendo el gesto de barrer la mesa, para los que no estéis en YouTube, ¿no? Hizo así en la mesa y lo que iba cayendo lo echó en el mix. Había galletas, había torreznos, que yo creo que mi padre de pequeño se podía haber comido esos torreznos porque eran de la misma fecha, seguro. Luego… ¡Y había gominolas! Yo recuerdo… Pero no me juntes una… ¿Por qué? Haber visto una cosa maravillosa respecto al mix de frutos secos en un bar, que era… O sea, no sé, como que había unos cuanquitos, ¿no? Con un mix puesto y entonces nos fijamos, porque yo estaba con otra persona en la barra del bar y nos fijamos en cómo estaban poniendo los cuenquitos. Esos cuenquitos los cogían a veces los camareros y los iban repartiendo por las mesas, ¿no? Sí, sí. Y entonces me fijé en cómo se estaban sirviendo los frutos secos esos. Y el señor del bar, que estaba detrás de la barra, que era un tío muy majo, cogía, metía la zarpa, sin guante ni nada, probablemente después de haberse rascado el culo, en una caja enorme llena de frutos secos y así con la zarpa, te los echaba en un cuenquito y los preparaba ahí para el siguiente. Pero tú crees que lo hacía posta. Era muy antihigiénico eso, pero es que luego le vi cómo cogía los que habían sobrado de la gente que había dejado unos pocos y los echaba tranquilamente otra vez en la caja de los frutos secos, volvía a meter la zarpa y cogía más. No recuerdo el nombre del sitio, si no os lo diría, para que fueseis a probar estos frutos secos y cualquier clase de enfermedad que se pueda transmitir de esa forma. Es una nueva experiencia. A ti no te contaban de pequeño en plan de, no, no cojas cosas del suelo, caramelos del suelo, que los llenan de droga. Pues no sé por qué alguien querría hacer eso. No, a mí no es la droga, no. O sea, porque está lleno de mierda el suelo, no de droga. Mis padres eran muy chungos. Y entonces yo creo que esa gente que, por alguna razón, si existía, que no lo sé, se dedicaba a meter droga en la comida, pues yo creo que ese es el sitio ideal. Si tu objetivo en la vida es que todo el mundo tenga un tripi de la leche cuando vaya a un restaurante, pues que vaya a estos sitios y lo meta en los kikos. Así que aprovechad. Vamos, no quiero incitar a nadie, pero madre mía. Y también ibas a hablar de… Iba a hablar de las gominolas. Sí, vale. Pues venga, habla, habla. Es que yo con esto estoy un poco hater. Para mí el mix es el mix y es del que hemos hablado antes. Es el mix de fritos. Y antes de empezar a grabar hemos tenido, no, una discusión. Sí, hemos tenido una discusión un poco caliente. Subida de tono, además. Sí, porque un poco caliente. No iba a quedar bien eso. Un poco caliente como me has puesto tú antes cuando me has recitado los nombres de tal. Vuelve a ponerme la música sexy. La música sexy. Pero ¿quieres que te dé mi opinión con la música sexy? Por favor. Yo creo que el mix único y original es el que hemos hablado antes. Es el mix que contiene todos esos componentes tan ricos y de sabor tan distinto, aunque a veces el bacon te pueda fallar. Uf. 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 Pero todas las cosas de las que va a hablar mi compañero a continuación no deberían incluirse nunca jamás en el mix. Es el único y auténtico mix original. Vale. Uf. Después de esto, ¿cómo estará el nivel? Otros mixes con Álvaro Pascual. ¿Cómo se llama nuestro pianista? ¿Es Quincy? ¿Se llama Quincy? No, se llama... ¿Es Quincy? Claro. Sí, le llamamos Jones. Steve. 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 Como el de Stranger Things. Venga, vale. Steve Jobs. Es Steve. Bueno, tenemos a Steve Jobs tocando la... Este es el podcast de los muertos. ¿Qué? Steve Kiss. ¿Por qué? Porque es de las teclas. Bueno, en fin. Jolín, macho. Jolín. Creía que ibas a hacer un chiste malo con Steve Kiss, en plan de Steel Kiss de Robabesos. Por suerte he hecho un chiste bueno. Un chiste mejor. Madre mía. Y no eso. Eso me pasa por anticipar. Os voy a decir lo que yo considero que no debería entrar nunca en un mix, ya sea de frutos secos o en un mix de fritos como el que nos gusta a nosotros. Pero son cosas que yo no puedo con ellos. Por mucho que me gusten los torrendos, un torrendo revenío y rancio... Bueno, ahora yo tengo una anécdota de torrendos también. Uy, ahora me lo cuentas. Sí, sí. Me acuerdo una vez que fuimos a grabar un vídeo de Juego de Tronos y en vez de comer, yo que soy así de rancio, dije, yo hoy no como. Me voy a coger una bolsa de torrendos y una gasolinera. Vaya mierda de torrendos. Qué asco. Bueno, no metáis torrendos, o sea, es muy tentador decís un poco de aquí, de saladito y de grasa. No lo metáis. Está mal. Luego, esto es una opinión mía, pero hay gente que va de fusión, va de erudito de los mixes y mete gominolas. No, a mí eso me parece... No estoy de acuerdo. A mí cuando me ponen en un bar, la típica esta que vienen mezclados cacahuetes con gominolas, digo... ¿De qué estás haciendo? ¿De qué sitio he entrado? ¿A qué estás jugando? ¿Dónde estoy sentado? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Eso, ¿por qué sigo aquí después de que me hayan traído esto? Porque no le meto las gominolas por la nariz, a ver que él se dé cuenta ya de que no quiere gominolas. Déjame en paz. O sea, es que además lo que pasa es que con la gominola, sí, se crea una especie de cosa, ¿cómo es la salsa esta? Una ridulce. En el CERN yo creo que hacen eso. En el CERN. En el CERN es el acelerador ese de partículas. ¿Qué dices? Sí, claro, lo que hay ahí en... No sabía que tenía nombre. En el sitio ese, el CERN. C-R-N. Son las siglas de algo. C-R-N. La buscamos. C-R-N. Cacahuetes en ansiedad. No, no, digo, lo que estaba diciendo es que como son dos cosas así, yo creo que en el CERN lo que hacen es estrellar un cacahuete contra una gominola muy rápido. A ver si eso crea un agujero negro. Claro, porque son incompatibles. CERN. Organización Europea para la investigación nuclear. CERN, claro, ¿no te fastidia? Que en inglés se llama CERN porque es la... No, no tiene CERN porque la C no está en ningún sitio. La C, esto lo puso alguien que no sabía deletrear, no sabía algo. Sí, puso la C porque la puso. Bueno, el caso es que en el CERN estreñan una gominola contra un cacahuete para ver si algún día de repente crean un nuevo agujero negro. Porque son totalmente incompatibles. Quería decirte que había un vídeo, cuando has buscado eso en Google, que ponía... La verdad, no vuelvas, así el misterio sigue, pero ponía la verdad sobre el CERN, la verdad sobre el CERN es que no tiene sentido que se llame CERN. Si alguien sabe de dónde sale esa C, que nos lo diga. Tenemos que invitar un día a Quantum Fracture, a Crespo, para hablar de ciencia y que nos explique esto. Podemos acordar de esto y se lo preguntamos entonces. ¿Tú te acuerdas? Yo... Sí. En el grupo en el que solo escribo yo, puedes escribir tú y poner Crespo. Y luego dentro de un mes decir, ¿por qué pone Crespo aquí? No lo entiendo. Voy a ponerlo. Voy a buscar en nuestro grupo Cosas y voy a poner... Bueno, tú apunta que voy a seguir diciendo cosas que no me gustan. Pero yo tenía una anécdota. Ah, sí, cuéntame tu anécdota de los torrenos. Pero ¿puedo poner música? Es que me motiva un montón. Dale, es la misma todo el rato. No, pero pon otra. Estoy leyendo ahí la lista que tienes. Tenemos muy pocas sintonías. Nos estamos dando cuenta solo con dos programas ya. Pongo la que nos pone un poco triste. Venga. Porque realmente esto es una historia triste. Es una historia en la que yo tenía que comer durante un ensayo. Y una amiga, que tú la conoces, Beli Basarte, era encantante y mejor persona. Y fatal compradora de bocadillos, he de decir. Decidió pedirme un bocadillo para comer durante el ensayo. Y pese a que había todas las opciones posibles de bocadillo. De lomo y queso, jamón, serrano y todas estas cosas ricas. Decidió pedirme un bocadillo de torrenos. ¿Pero eso existe? Eso existe. ¿Existe? En un sitio que se llama Los Torrenos. Ah, bueno. Y en ese sitio que se llama Los Torrenos, hacían bocadillos de torrenos. Claro, eran... Ah, bueno, hombre. Tenían pelo. Es que, hombre, pero es que estamos hablando de calidad torrenil. No, 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 no. Te aseguro... Te está llamando tu mamá. Mamá no vas a entrar en directo en el podcast. Te aseguro que es el peor bocadillo que he tomado nunca jamás en la vida. ¿Por qué? Sueltos, te los podías comer, pero metidos en un pan. Que el pan no es algo que esté preparado para albergar un torrenos. Genuino. Eso para que sepas que viene de un cerdo de verdad o de una persona. Era de verdad... Yo, de todas formas, el torreno así de natural tampoco te dirás que me gustaba demasiado. Yo prefiero la imitación, la que es como de la bolsa, ¿sabes? No, pero eso no me gustó. Y es el peor bocadillo de la historia y es mi única anécdota con torrenos. Qué bueno. Sí, ¿verdad? Sí, es como cuando te comes un bocata de jamón y tienes que tirar, 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 tirar y esperabas comerte un bocata de jamón y al final arrancas toda la loncha de un bocado y te queda una barra de pan vacía. Insípida. Qué mal. Bueno, a mí los torrenos sí me gustan y hay sitios que te los preparan muy bien. Fui a un sitio que estaba por ahí por lavapiés, que un día explicaremos por qué se llama lavapiés, y te lo cortaban así en daditos con el cuchillo. Tenía un arte, tío. Y lo ponía y te lo comía súper guay. Molaba un montón. Yo lo intenté en casa y me cargué la mesa a cuchillazos. Empecé a hacer así. Y dijo mi madre. Porque no me extraña. Bien, 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 bien. Uy. Y yo he marcado la mesa y mi madre, pues ya un poco de por haberme dejado, se cayó y no me echó la bronca, pero bueno. Y por último, ¿qué vas a poner? Es que era una anécdota de cachondeo. Sí, era de cachondeo. Y me cargué la mesa y me dieron un premio por ello. ¡Bien! Estaban buenos los torrenos. Bueno, y otra cosa que no me gusta. Ahora, despidamos a la banda, a la banda. Bien. Sí, esta banda ha venido... La banda, la banda. Ha venido de... ¿De Pueblo, la banda? No. Porque es la banda, la banda. Han venido de Massachusetts. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ha venido de la banda entera, toda conjuntada con el uniforme y está también ahí detrás de la pared esta. Dime al menos que es un uniforme la banda. Es un uniforme la banda. Bien, la banda que va de la banda. Esto está muy bien. Sí. Y otra cosa que no me gusta y esto a lo mejor es una cosa poco popular, ponme una música de... Es que tenemos las mismas músicas todo el rato en versión corta y larga. Ponme otra vez la versión larga de algo íntimo que voy a contar. Amor. ¿Quieres amor? Amor, amor. Amor, aunque siento odio hacia esto. Tú pónmelo. Bueno, entonces así voy a contrastar guay. Dale. Hay una cosa que no aguanto en los mixes. Hay gente que sí, hay gente que se las da de saludable porque dice, estamos incluyendo frutas en un mix. Pero... ¿Las pasas? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Te ha llegado al corazón eso. Has cortado de la música y todo. No lo pongas mal. Sí, qué asco. ¿Por qué metes una pasa? Es lo mismo que metes una... Es terrible. Yo creo, o sea, es lo que creo... Espera, espera. ¡Error! ¡Error! Yo creo que de los mismos tíos que empezaron a meter pasas en los mixes, fueron a los que después dijeron, vaya, los niños no les gustan a nadie. Y son los mismos que luego fueron y nos cambiaron el mix del mercado. Esa gente tiene ideas de bombero torero. No sé quién me dijo eso una vez y me hizo mucha gracia. De bombero ciclista, seguro. No sé. Algo de eso. No sé qué tienen malo los bomberos con segundo oficio, pero parece ser que tienen malas ideas. Bueno, yo como que he dejado de escucharte durante los últimos 10 segundos porque estaba intentando cerrar esto de alguna forma. Bueno, yo solo decir que eso, que los que empezaron a meter las pasas, luego fueron los que se les ocurrió lo de meter las gominolas. Porque menú de idea de mierda. No metas eso, hombre. Y esta es toda mi opinión. Tenemos que recordar lo de las gominolas y el cacahuete para, de verdad, cuando invitemos a Crespo, que a lo mejor no quiere venir. No, porque no le hemos dicho nada a nadie de que estamos haciendo esto y hemos dado por hecho que a lo mejor podemos invitar a alguien. Hasta que el mundo implosione. A concluir hoy, yo creo, ¿no? Claro que sí. Con la música de despedida. La música de cambios voy a poner para hacer una pequeña despedida, ¿o no? O directamente... Pon la de cambios y luego... Cambios. Bueno, vamos a zanjar aquí el tema de los frutos secos y del mix y todo eso. Os podéis dejar en los comentarios o en redes sociales qué os parece. Y ahora nos despedimos con... Música íntima, música íntima. Como ya sabéis, podéis dejarnos todos vuestros comentarios en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, buscarnos como Destripando la Historia Pascu y Rodri. Somos muy simpáticos. Tenemos vídeos en YouTube llamados Destripando la Historia. Tenemos libros también que podéis encontrar en cualquier sitio. Tenemos camisetas, tenemos tapas. El merchandising que está en nuestra página web, destripandolahistoria.es o .com, la que mejor os venga. Y sobre todo, tenemos mucho, mucho amor que repartiros durante los siguientes programas. Así que, si os ha gustado, compartidlo, comentadlo y os esperamos en el siguiente podcast de Destripando la Historia. Adiós. Adiós.